¿Quieres hacer pipi? ¿Me hago pipi? ¿Me hago pipi? ¿No? Buenos días chicos Oh my God Creo que pueden notar que me acabo de despertar Bueno, me desperté temprano y como Peter esto ya estaba dormido pues me volví a dormir Así que me acabo de despertar Ya me prendo las luces aquí Miren que hermosa mi mata Pero bueno, voy a hacer desayuno chicos Y de desayuno vamos a comer huevitos con 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 no me acuerdo ahorita con waffles como waffles Oh, no me acordaba Ayer fui con a Walmart a comprar el que me gusta a mí ¿Y esto por qué está como? ¿Será que esto estaba abierto? Bueno, no sé Bueno, ayer fui a comprar waffle compré este que es el homemade para Peter porque la vez pasada le compré uno que era de butter y él me dijo que le gustaba era el homemade y yo me compré el de chocolates en realidad ni siquiera le sientes el chocolate pero bueno puedo pasar a hacer esto rapidito chicos porque ya son las 10 de la mañana o imagínense tengo que grabar hoy para terminar el video mañana tengo ganas de sí ir a comprar el teléfono pero estaba debatiendo entre el 11 o el 11 pro porque el 11 pro vale mil dólares o sea son como 300 y algo de dólares más que el otro y la única diferencia es como que el tipo de pantalla y la cámara esa que es zoom entonces no sé si agarrar ese por 300 dólares más solamente por una cámara que como dice Peter no voy a estar utilizando porque en realidad yo no utilizo en realidad el teléfono para tomar fotos entonces vamos a ver vamos a ver pero si agarro el 11 estoy debatiendo entre el negro y el lila creo que se lo dije en el vlog pasado pero creo que al final me voy a llegar negro me voy a llegar negro porque al final uno siempre le pone forro entonces le tapas el color y aparte creo que el negro se ve como más chic como más no sé más elegante por decirlo así que colores así todos locos pero bueno chicos ven y hago aquí el desayuno ayer me estoy lavando el cabello chicos y miren ya lo tengo sucio y siempre es como que la raíz o sea de aquí porque aquí abajito no se me ensucia es bastante fastidioso fíjense ustedes chicos allá abajito si ustedes tienen como una técnica si ustedes tienen el cabello grasoso como yo yo creo que se los dije yo me puedo lavar el cabello hoy y lo puedo tener limpio todo el día hasta mañana pero si yo me llego a hacer así como me lo ven ahorita en la parte de adentro siempre ya tengo como grasita entonces me dura como un día y medio algo así y oh me fastidia demasiado o sea quisiera que el cabello me durara al menos dos días limpio de verdad yo no puedo vivir sin dry shampoo pero como me acabo de despertar no me voy a echar dry shampoo aparte este es un vlog es mi vida es como me despierto nada de vamos a arreglar para grabarles vlog no señor pero bueno chicas déjenme y hago los huevitos y a desayunar miren utilizo esto para lo compré en la tienda el dólar para los huevitos chicos voy ahorita de salida voy a ir a CVS que quiero comprar una cremita para lo de la alergia que les conté que todavía la tengo por cierto si esto no se me quita voy a tener que ir al dermatólogo pero bueno voy a ir a comprar una voy a a Hobby Lobby que quiero comprarle el platito a al matero que compré ustedes lo vieron y no lo estoy comprando entonces quiero hacer eso y también quiero ir a el dollar store porque necesito llegar de una vez y sentarme a grabar ya son ya van a ser las 12 entonces quiero hacer eso y ustedes vieron que ayer fui a la tienda el dólar pero no encontré tantas cosas entonces quisiera ir a otro a ver que me encuentro para poder mostrarles pero si chicos así que eso es lo que voy a hacer y voy a dar días sin utilizar mis lentes no sé por qué se me había olvidado totalmente utilizarlo pero bueno chicos vamos a ir a hacer eso necesito de verdad llegar rápido a grabar porque ya saben que los lunes se graba para editarlo y subírselos de una vez también quería ir a enviarle la caja a mi mamá pero todavía me faltan unas cositas que necesito comprar para ella a lo mejor si termino de grabar y todavía tengo tiempo y todo eso salimos porque necesito ir para Aldi a comprarles unas mantequillas de maní que a ella le gustó muchísimo que tiene como crunch que tiene pedazos cacahuates entonces eso es lo que me hace falta y me hace falta ir también a otra tienda asiática que el que fuimos no había una de las pastas que a mi mamá le gusta entonces voy a ir a otro que queda cerca de la otra casa pero si me da tiempo como les digo no ahorita déjenme buscar aquí si ves porque yo no sé donde queda el CV es más cerca por acá este ok ya va este me está mandando otro CV déjenme y coloco esto rapidito chicos porque estoy parada en medio de la calle afuera de mi casa entonces ahorita nos vemos vamos a ir al lado de la farmacia a ver si encuentro esta crema que estoy buscando y todavía tengo el GPS prendido déjenme y lo apago acabo de llegar a Hobby Lobby nuevamente a comprar el platito para la maceta así que vamos a ir a buscarlo rapidito para ya ir a la tienda el dólar y luego a casita chicos la vez pasada que vine no había 50% de descuento pero hoy sí así que me voy a llevar los platitos este este no es este es del pequeñito voy a llevar este que está aquí que vale 2.99 y tiene el 50% de descuento algo que sí me di cuenta chicos es que aquí está más barato que en Joanne creo que también les dije pero sí me estoy dando cuenta que como que el material es más chimbo más malo porque miren todos están como cuarteados porque no sé este es hecho aquí en cambio el que compré en Joanne son hechos en Alemania entonces creo que por eso la calidad de allá es mejor pero bueno me lo voy a llevar de todo modo porque estos son los platitos y estoy viendo que ninguno está partido no agarro un carrito hubiese agarrado un carrito déjenme ver qué más me encuentro aquí en oferta y a ver qué más necesito para la decoración de la casa miren chicos no les digo que mis matas están en todos lados eso sí no sé cuánto cuesta me gustaría ver $13.99 cuesta esto aunque no está del todo mal vienen bastante por $13.99 pues no está tan mal no sé si pueden ver el precio ahí porque ya saben mi cámara un año no enfoca rápido pero vale $13.99 pero miren está en todos lados y miren chicos aquí hay unos como miniaturas oh my god no puedo creer que hagan hasta miniaturas estos valen $0.99 dice ahí amo mis matas me encanta aquí hay cuadros súper bonitos pero son así como para casas puedes decir modernas pero como un look vintage por decirlo así aunque esta sí me encanta a mí me hubiese gustado que mi casa fuese todo blanco con gris sí es súper bonito pero sí venden muchos cuadros así hermosos pero ninguno nos va a combinar y miren chicos ya cosas para navidad me encanta me fascina súper bonito pero comprar las cositas de navidad es mejor esperar cuando pase la temporada y comprarlos todos en oferta chicos miren aquí es donde yo compro los stickers para decorar mi agenda cuando lo hago no siempre lo hago pero quería pasar para que vieran uno solo de esto vale $2.99 y dice que trae 18 piezas cuando yo en el dollar store me compré un libreto completo por un dólar y trae 200 y piquitos de stickers entonces para que tomen eso en cuenta si a ustedes les gusta decorar su agenda y todo eso vayan a la tienda del dólar no siempre lo van a encontrar pero pero busquen y vayan siempre y cada vez que vayan pues vean si tienen pero esas que me compré están espectaculares quería solamente pasar por acá para mostrarles de que lo que compré valía la pena porque las cosas que compro en la tienda del dollar store por lo general es porque valen la pena ya estoy saliendo de Hobby Lobby les dije que no me llenan bolsita estoy tratando de ustedes saben salvar el ambiente cuidarlo tengo que ponerme más en práctica en eso de que cada vez que me baje y si quiero comprar algo bajar mis propias bolsas por lo general siempre se me olvida no sé porque no estoy acostumbrada a bajar siempre mis bolsas pero ya de verdad me tengo que poner las pilas en eso tenemos que cuidar del ambiente ya la tienda del dólar y voy a ir a Aldi porque queda justamente ahí mismo ahí mismo entonces voy a aprovechar a ir a comprarle las cosas que hace falta para mi mamá y listo así que vamos a apurarnos me encantaría ir chicos a The Home esa es mi nueva tienda favorita se lo juro me encanta me encanta me parece que los precios están mucho más económicos que HomeGood y aparte venden muchísimas cosas más que HomeGood quería comprar algo que viene at home que era para afuera para colocar mis plantas ustedes se acuerdan que les dije que quería comprar una mesita lo vi tenía 50% de descuento pero como que no me convencía mucho entonces por eso es que al final no me lo llevé ahora tengo pensado o quiero comprar otro otra mesita pero como más bonita no sé para colocarlo al lado del comedor porque ya ven que nosotros colocamos el agua en la mesa de la cocina entonces quiero aprovechar y quiero comprar algo para colocarlo al lado del comedor por donde está la aspiradora poner el agua ahí en vez de dejarlo ahí en la mesa de la cocina no sé si me explico si no me explico si no me entienden chicos luego les voy a estar mostrando para que tengan más o menos una idea de lo que les estoy hablando pero bueno chicos ya voy a manejar aquí en la calle así que nosotros nos vemos estoy de pasada en at home así que déjenme entrar a ver a ver que vemos nos encontramos y hay bastante viento espero que el wind cover que le puse al micrófono esté sirviendo y no escuchen tanto viento porque yo sé que eso fastidia mucho a veces cuando edito y escucho eso yo como que oh my god así que vamos a at home esto siempre se la pasa ocupado miren aquí también ya hay cositas para navidad la vez pasada que vine vi la mesita aquí a ver si está por acá miren venden mesas tan bonitas miren esta mesita se viera tan bonita la casa pero me imagino que debe estar en oferta porque miren está bien golpeadita pero está bien bonita miren chicos y aquí están los cojines que había comprado y que a Peter no le gustó son estos a ver si está la mesita miren quiero algo como así precisamente algo así que se mueva para colocarlo al lado de la mesa pero que sea como más pequeño por lo que estoy viendo chicos no está la mesita que había no puedo colocar afuera miren esta esta también está bonita y esto si pudiese colocarlo afuera pero no tiene precio a ver déjenme ver si veo el precio este vale 40 dólares el que había visto también valía como eso 40 dólares pero este no me gusta tanto es muy bajito voy a seguir buscando y si no pues ya nos vamos este es en realidad no sé para qué es esto porque tiene esta partecita aquí y no sé si es que esto es para los platos o no sé o esto será como para colocar plantitas aquí cubrirlas no sé pero es este se lo voy a mostrar mejor y miren cuando tiene etiqueta roja es porque está en 50% de descuento o sea que estaría en la mitad de lo que vale que vale 69.99 si es que mi cámara llega a enfocar ahí está pero es así ven y es alto entonces tenía pensado por lo menos aquí arriba poner el money tree aquí abajo poner las matitas chiquititas y así pero no sé para qué sería esa partecita abajo creo que en Amazon venden unos como un poquito más bonito esto es lo que quiero pero lo de abajo me tenía como dudosa pensando para qué será la parte de abajo déjenme le mandaron una foto a Peter y ver qué piensa él pero este es el material que se coloca afuera que puedes llevar chicos qué chistoso le acabo de mandar la foto a Peter diciéndole que si estaría bien comprar esto para colocarlo afuera y él me acaba de decir que eso es para que eso es para movies o sea que eso es para colocar tus películas en la partecita abajo que se acuerdan que le dije que no sé qué iba y él dijo que eso es para colocar los CDs y todo eso así que no me lo voy a llevar chicos dejen y agarro una bolsita solamente una porque no necesito tanto y vámonos para Aldi voy a ir a buscar el maní que quiere mi papá y los maní que quiere mi mamá que son estos que están aquí que dice Mix Nut es el que le gusta a mi mamá voy a agarrar uno de estos y este es el que le gusta a mi papá así que voy a agarrarle dos de estos porque él quiere dos de estos y me dijo que quiere un pistán y déjenme buscar ahora lo que es la mantequilla de maní esto es lo bueno de Aldi porque automáticamente sabes que tienes que traer tu propia bolsa porque ellos sí que no te dan bolsa o si no tienes que comprar las bolsas de ellos pero que son reciclables yo me traje uno solo y esto me pesa chicos demasiado pero déjenme dejarlo aquí en el carro voy a ver si también me llevo aquí mi bolsita para la de la tienda el dólar y poner mis cositas aquí miren todas las decoraciones que tienen para Halloween y esto está demasiado cool porque es de silicón y miren tienen las figuritas pero tienen muchísimas cosas y miren tienen cositas ya para navidad también a veces compro mis adornos aquí este está súper lindo pero todavía no voy a comprar nada para decorar para navidad todavía chicos este está demasiado lindo pero me hubiese encantado que dijera I love my dog y no veo que tengan por acá otros por cierto quiero llevarme unos cuadritos para imprimir fotos este me gusta o si no este o si no este también está bonito estos también están súper lindos miren el borde está bellísimo chicos miren aquí hay cuadros de certificado la vez que fui a la tienda el dólar no había este modelo y este me gusta porque mira tiene esta partecita como plateada la que yo compré fue este que está aquí que tiene el borde normalito creo que me voy a uno de estos será con el borde así no mejor no mejor me quedo con el que tengo miren chicos aquí en la tienda del dólar también venden las orejitas este cochino para los perros wow y solamente queda uno me imagino que se vende muchísimo pero yo ya no le estoy dando esta 8 porque le está dando como alergia pero quería mostrárselos ya estoy en la casa esta tiene un desastre en la mesa voy a calentar la carne de tacos y ya tengo todo listo aquí tomate lechuga comimos ayer pero no sé si les grabé no me acuerdo pero bueno tomate lechuga queso a mí me gusta esta crema mexicana a Peter le gusta es sour cream aquí está su sour cream voy a calentar la carne aquí los shell nos gusta este que es crispy ya lo puse en la nevera pero le dije que lo dejara afuera lo voy a calentar en el air fryer hace un calor y salí de volada esta mañanita no tomé mucha agua así que voy a hacer esto rapidito chicos que Peter ya me está diciendo que tiene hambre y ahorita les muestro cómo nos quedan los tacos y no sé si hoy han visto a mi pequeño 8 baby tú sabes cuántos fans tienes tu 8 tú sabes cuántos fans tienes tu baby tú sabes cuántos fans tienes mira tú sabes cuántos fans tienes te estoy dando para que coma un poquito de la carne molida que hice o la carne de taco miren te quieres comer el dedo de mami miren todos los dedos todos los dedos yo amo esta cosa pelúa mi cocha pelúa te amo beso chicos y miren mi tortilla es de queso y picante si me preguntan si se lo recomiendo la verdad no me gustó tanto me gusta más el que es de nacho y los de Peter son de los normales ¿estás bien baby? sí ¿cuántos te vas a comer? 16 ayer se comió 5 5 tacos chicos y como por ver ya me puse mi pañamita vamos a comer así que si están comiendo buen provecho y miren chicos así me queda mi taquito delicioso buen provecho si están comiendo ya terminé de comer me comí solamente un taco no pude comerme dos no sé estoy como llena todavía de la mañana porque me comí dos guapos pero lo que voy a hacerme ahorita es un matcha latte porque estoy cansada chicos no sé todo como sueño y se me está descargando la batería así que es en mí y lo cambio rapidito por cierto chicos Peter hoy va a poner el espejo ¿no? lo va a poner hoy y lo va a brindar chicos y para hacerme el matcha latte tengo dos tipos de matcha tengo este que sí tiene azúcar porque ahí se es sweeten y tengo este que sí es puro 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 bien fuerte muchísimo más fuerte que este y aparte este es orgánico así que también me gusta este lo compré en Ross y me costó 4.99 y este sí lo compré en el supermercado chino y utilicé este chicos porque ya se estaba acabando y ya tiene azúcar entonces no le tengo que agregar azúcar lo tengo aquí solamente le echo un poquito de agua caliente para devolverlo y aquí calenté un poquito de agua así que le voy a echar un poquito de agua para disolverlo lo voy a colocar aquí para que la máquina me haga la leche cremosita entonces vamos a apretar este para que me haga la leche y bueno chicos así queda no le tengo que echar ni azúcar ni nada así que me lo voy a estar tomando mientras grabo Peter ya va a poner el espejo el quiere que sostenga esto porque obviamente lo queremos poner en el medio creo que esto es demasiado alto ¿qué piensas? tú me dijiste solo bajar un poquito creo que ahí está muy alto ahí ahí está bien ok chicos déjenme ayudar a Peter aquí y ahorita le muestro vamos a ponerle aquí los platitos todavía estoy esperando que me digan qué matita poner aquí ese blog todavía no ha salido por eso todavía estoy esperando pero cuando me digan y si la encuentro bonita la voy a colocar aquí lo voy a colocar en el baño voy a poner estos estos así como que me gustan bastante ven que es como no sé más hondito en cambio este es como más no sé están lindos estos y miren le va perfecto súper bonito déjenme le quito la etiqueta me estoy dando cuenta que no les he quitado la etiqueta ay aquí está este voy a quitarle este y miren muy bonito no sé si colocar estos ahí se me van a volar las etiquetas déjenme pegarlo aquí para que no se vuele no sé si colocar estos aquí así o mejor lo dejo aquí porque ya ven que estos dos son como del mismo color y estos son del mismo color creo que me voy a dejar así y miren todavía no le he quitado ni el precio aquí a esto y luego se los quito esto lo va a guardar para colocarse las otras plantitas que vaya a comprar ay me encantan están bellos Peter acaba de poner el espejito ¿qué piensas? me gusta es 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 ahora siento esto como vacío pero se ve bien bastante bien como les digo vamos a poner fotitos una de ochito y una de nosotros dos aquí y va a quedar perfecto gracias baby ¿está bien o realmente bien? sí es muy bien quedó bastante bien ¿verdad? ¿qué les parece? me toca recoger todo este desorden que tengo aquí para ya por fin sentarme a grabar y ya son como las tres y algo oh my god esto quedó así luego que me arreglé para ir a lo de Stilauder que por cierto ni sexy les mostré lo que me dieron me dieron la base esta la Double Wear por supuesto que lo estuve utilizando por cierto me dieron por acá un labial mate y me dieron un cleanser que voy a estar utilizando porque por cierto mi cleanser de matcha ya se me está terminando voy a utilizar este que me estuvieron dando pero sí chicos eso fue lo que me dieron y ya déjenme ponerme a recoger esto porque de verdad que tengo que grabar chicos ya terminé de grabarles el videíto todavía siento que me duele un poquito la cabeza un poquito mejor pero ya les terminé de grabar voy a ponerme ahorita mismo a editarlo porque ya son casi las cinco creo las cuatro y algo son entonces tengo que tenerlo listo ya para mañana para que puedan tener videíto así que voy a apurarme Peter fue ahorita a la tienda a comprar unas cositas porque él me va a hacer el cambio de aceite en el carro entonces a lo mejor me siente afuera a editar mientras él hace eso para acompañarlo lo que pasa no me gusta mucho sentarme afuera porque chicos a mí ah bueno ustedes saben a mí me acaban los mosquitos me acaban pero sí y Ochito lo dejé afuera a él no le gusta estar metido aquí adentro entonces está ahorita afuera déjenme chicos pasar las cosas de la tarjeta de memoria a la laptop y ponerme ya a editar todo tú a quién le estás ladrando y yo pensaba que Peter ya me está haciendo mi aceite y miren lo que está haciendo chicos Peter me va a hacer el cambio de aceite gracias a mi bebé bebé ¿por qué no te apagas a Ocho y le deje a estar aquí ok ok voy a agarrar a Ocho dame tu bolsillo ¿qué es tu bolsillo? yo pensé que lo tenías creo que lo trajo de vuelta ok Peter quiere que saque a Ocho y lo tenga aquí para que no empiece a llorar así que voy a ponerle ahorita la pechera para sacarlo no veo las bolsillas ¿dónde pones? ven déjenme buscar la llave de mi carro creo que también lo necesita miren qué bello se ve el espejo y la mata ahí oh my god demasiado bello déjenme buscarla creo que la llave de mi carro pensé que la llave de mi carro estaba aquí en mi cartera y no está déjenme Ocho pero si está afuera por acá ah no Peter la tuve que haber agarrado porque él movió mi carro qué bien esa soy déjenme decirle ahorita chicos le voy a probar la pechera que le compré en la tienda el dólar a Ocho a ver si le sirve chicos voy a tratar de ponerle esto a Ocho a ver cómo se le ve ve cómo va porque tengo no maría oh ya sé miren chicos va así esto es genial fue rápido demasiado rápido chicos yo creo que le va a gustar es menos 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 porque puedes respirar y le queda súper bien pensé que le iba a quedar un poquito grande porque ya saben que él es pequeñito pero no le queda perfecto oh wow Ocho esto es genial bebé esto es genial así que tengo que abrir esto oh my god tan bonito bebé ¿te gustas? sí ¿te gustas? miren miren y el cabello lo tapa miren chicos le queda perfecto el pelo lo tapa pero me gusta me gusta me gusta ¿te gustas? ¿te gustas? ¿te gustas? ¿te gustas? ¿te gustas? ¿te gustas? ¿lo va a irritar? sí yo intentaré miren le queda demasiado bien y le encanta bochito ey no papi no miren miren ay no le queda demasiado bien me encanta si voy para otra tienda del dólar y hay uno rojo lo voy a comprar uno rojo para que le combine con su collar ey ey no lo muerdas miren le queda demasiado bien miren 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 Ya no se ha dormido Pero lo tenemos aquí afuera con los otros Papi Papi Papito Ocho ¿Qué miras? Ocho Ocho Chicos vamos a ir a la tienda porque Resulta que lo que compró Peter no sirve para mi carro Y lo vamos a ir a cambiar Por otro Dale Así que lo vamos a ir a cambiar Por otro A ver si lo tienen Chicos Peter se bajó Ahorita a la tienda Quería aprovechar para ir ahorita a la tienda El dólar porque queda aquí al lado Pero después dije Mejor no porque Peter dijo que iba rapito Bueno ahí viene Pero hoy les hice el videíto de la tienda Del dólar En donde les mostré Unas cositas de silicón que se ponen las uñas Para cuando te haces el gel Y yo de inteligente compré uno solo Cuando en realidad necesito dos Porque obviamente tenemos diez dedos Son unos cinco nada más Pero como pueden ver Este fue Y vino Chicos no sé si puedan ver El arco iris que Está ahí Porque como pueden ver Hay sol Y empezó a llover Chicos empezó a llover Y Peter no me pudo terminar Lo del carro Pero yo ahorita me voy a poner A hacer una sopita Bueno la sopita de fideos Que hice la otra vez Así que lo voy a poner a hacer ahorita Miren que bello baby Ahora cuando hablo Puedes ver el buen background ¿Ven? Ahora que hablo Miren que bello También puedo hablar así Y también lo voy a ver Oh my god me encanta Pero sí Vamos a hacer La sopita de fideos Porque tengo ganas De tomarme una sopita de fideos Y comerme a lo mejor Un taco Para tener Carnita Proteína Y miren chicos Ya me estoy haciendo La sopita de fideos Chicos Acabamos de terminar De comer Estamos reposando Ahorita Para luego meternos a bañar ¿Y tú? ¿Y tú qué mi papi? No podemos salir Con ochito El día de hoy A buscar el correo Porque está lloviendo Y me da cosita cada Que no lo saco Porque él se pone así Como que a esperarte A ver si lo sacas Y así Y ya se está volviendo loco Miren Y chicos Estuvimos comiendo nuevamente tacos Y me tomé Mi sopita de fideos Que ustedes vieron Que estaba haciendo Creo que hasta aquí Voy a dejar este videito Este vlog Gracias como siempre Por pasarse por acá Por ver Un beso gigante A donde quiera que estén Y nos vemos En el siguiente vlog Bye 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 Bye